Aquí estoy madrecita de mi vida Y yo quiero que te pongas muy contenta Pa' que juntos celebremos este día Con abrazos, con amor de madre buena Ya no llores madrecita, ya no llores Que no ves que tus hijos te idolatran Dios te guarde muchos años en tu casa Y que a mí tú me des tu bendición Música Tú bien sabes el cariño que te tengo Y en mi pecho para siempre de guardar Que tu amor siempre me dure eternamente En el cielo y en la tierra siempre estás Ya no llores madrecita, ya no llores Que no ves que tus hijos te idolatran Dios te guarde muchos años en tu casa Y que a mí tú me des tu bendición Música Los hijos que estén presentes pongan toda su atención Mi madre cuando vivía me daba muchos consejos Con cariño me decía No me hagas tanto desprecio Música Recuerdo que me decía Cuando me salí a pasear No te vayas a tardar Amor de la vida mía Porque temo que algún día Tú de mí te has de acordar Música Cuando yo me emborrachaba Mi madre me iba a buscar Música Donde quiera que me hallaba Ella se ponía a llorar Y si algo me pasaba Ella me iba a consolar Música Pobrecita de mi madre Con que lástima murió Música Dormidita se quedó En el sueño más profundo Pero desdichado yo Que quedé solo en el mundo Música Del cielo cayó una flor Que en el viento deshoje Para todos mis amigos El huérfano les canté Allá donde se juntan El cielo y la tristeza Allá quedó mi madre Llorando de dolor Llorando de dolor A donde vas me dijo Mi dicha está contigo No ves que me destrozas Mi pobre corazón Voy a correr el mundo No llevo rumbo fijo Voy a buscar la dicha Dame tu bendición Llévate mi rosario Cerdita de tu pecho Hoy sigue tu camino Que te bendiga Dios Música Cuando te encuentres triste Cuando te encuentres solo Si acaso tienes penas Que te hagan desmayar Recuerda que el rosario Es un beso de tu madre Aunque te encuentres lejos Te viene a consolar Por eso es mi tristeza Por eso es mi delirio Aquel rosario blanco Será en mi caminar Un beso de mi madre Mi santa viejecita Que tiene ya sus ojos Cansado de llorar Música 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 Música